en ORT Noticias. Claudia Vázquez, muy buenos días, te saludo con mucho gusto en este segundo bloque de la información deportiva. Como bien ya lo dices, 8 de la mañana con 13 minutos, la temperatura 25 Celsius en Ciudad Victoria y en Mante continúa en 24. Me parece que el día de hoy también se espera, conforme lo ha dicho ya Elena Bojera, y le invito para que esté pendiente del siguiente reporte del clima, de cómo viene. Sobre todo para quienes tienen interés en el tema, porque es lo que nos concierne en esta sección, de las diferentes ligas que verán actividad durante viernes, sábado y domingo. La que tiene ya programación, y se la voy a platicar a ustedes, la Liga Municipal de Béisbol de Victoria, Pablo Hernández Hernández, es el torneo, este 2017 para el domingo, habrá varios partidos. Primero en el campo San Juanito, a las 9 de la mañana San Juanito contra La Raza, Cachorros Santa contra el Deportivo Robecu, y Otilio Montaño contra San José Cuco. En el Parque de la Villa Olímpica, y en el Parque Prajeis Balboa, se van a llevar a cabo estos siguientes partidos. A las 9 de la mañana, Bravos Sportex contra Hermón Flores, el Rigo Music contra Orioles, y San José contra Cachorros Villela. En el Parque de Congregación Caballeros, les enviamos un saludo también allá, a toda esta zona, que se encuentra cercana ya aquí a Ciudad Victoria. Pues será Tacos El Borrado contra Pericos Esfera, Machuelos contra El Alianza, y en el Parque de Guadalupe Victoria, a las 9 de la mañana, también el domingo, Guadalupe Victoria contra San Patricio, Motel Sol contra La San Juana, y Broncos contra Bravos del Esfuerzo. Hablando de fútbol, fútbol local, la Liga Magisterial tiene programación para este sábado, dentro de la actividad de la jornada número 21. Los exalumnos de la Benemérita Normal Federalizada, están enfrentando a libros de texto, esto en la categoría máster a las 8 de la mañana, en el campo IPSET. En el campo también del IPSET, el número 1, CBT 271 contra Sección 30, y el IRACHET FC, Ante Combinado Magisterial. Este último es en la categoría de Ascenso. En el IPSET 2, en la categoría máster, va a haber dos partidos, y uno más de Ascenso. A las 8 de la mañana, Silvestre Ábrego contra Educación Física, el D1 95 contra la Prepa Federalizada, y Administrativo CFC contra Subsecretaría de Administración. Y en el campo 3 de la misma unidad del IPSET, esta unidad deportiva que pertenece al gobierno del Estado, el CBT 236 contra CBT 24, en la categoría máster, al igual que Magisterio Pumas, contra el D3 1 de primarias. Y en la categoría premier a las 11 de la mañana, también este sábado, Deportivo Cruz contra Zona Escolar 183. La Liga de Fútbol Municipal tendrá también actividad este fin de semana. Para el día de hoy, hoy hay partidos Fuerza Elite B contra León Praderas, Rebaño FC contra Titanis, y Deportivo Reina contra el EF Victoria. Esto en el campo Carlos Adrián Evilés. También en el mismo escenario, pero mañana, Deportivo Rangel contra Pitufos Ever A, Fuerza Elite contra Pitufos Deportivo, Deportivo Rangel contra Pitufos Ever, Victoria Juniors también verá actividad en la categoría Craxa, las 19 horas, y Guerreros Lomalta va contra EF Victoria. Esto a las 20 horas en el campo, Carlos Adrián Evilés el día de mañana. En otras notas, 8 de la mañana con 16 minutos, la Liga Santander Premier también tendrá partidos. La jornada de Copa este domingo se va a jugar de la siguiente manera, Palmas Jaramillo contra Soto La Marina, Deportivo Márquez contra Hoshmark, el Estudiantil AFC contra Colonia Hidalgo, el Rebaño FC contra Deportivo Martínez, esto en el último en el campo SCT a las 11 de la mañana. También se van a llevar a cabo los juegos pendientes de esta Liga Santander, Los Pinos contra Tamatán de la Cruz en el campo hundido número 3, este domingo a las 11 de la mañana, y a la misma hora en la Unidad Deportiva Revolución Verde, en el campo número 1, Cristo Rey contra el Unión Sosa. Vamos a pasar al plano internacional, dentro del mismo ámbito del balompié. Dos notas, tienen que ver con selección mexicana. Vamos por la selección mayor, la que dirige Juan Carlos Osorio, el día de ayer, en un partido celebrado, en el estadio de los Jets y de los Giants, allá en New York, en el estadio MetLife, allá en Clavado, para ser más precisos, en New Jersey, el equipo que dirige Juan Carlos Osorio, la selección mexicana, enfrentó a Irlanda, ante una gran entrada, se volvió otra vez a volcar la afición mexicana, para observar este partido. También hay muchos aficionados irlandeses en esa zona, que se dieron cita, se confundían, porque los colores son similares, en cuanto a los uniformes. Sin embargo, ayer México vistió de verde la playera, el short en blanco, y la selección de Irlanda fue al revés. Y se enfrentaron una vez más, hay una historia ya contada de enfrentamientos, no fue el mejor Irlanda el que se presentó, y tampoco le quiero engañar a usted y decirle, que México con este resultado, va a arrasar en la Copa Confederaciones, porque no creo que tenga problema, para sus dos partidos eliminatorios, de la próxima semana, cuando el jueves 8, aquí lo dijimos en Mesa de Análisis, el jueves 8, estará enfrentando por la noche, a Honduras, y después el 11, estaría enfrentando, al equipo de los Estados Unidos. Los dos encuentros serán en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Pero la historia del día de ayer, se fue gestando de la siguiente manera, con el primero del Tecatito Corona, al 16, minuto 16, Raúl Alonso Jiménez anotó al minuto 24, y Carlos Vela, al minuto 53 de tiempo corrido, iba ganando 3 a 0, el equipo mexicano, realmente muy sencillo, el trámite del encuentro para ellos. Lo interesante es que nunca descendió su rendimiento, siempre estuvo con la misma intensidad, y al final el equipo nacional, vence a Irlanda, 3 goles por 1, el gol de los irlandeses fue anotado por Stephen Gleeson, esto al minuto 76, ya cuando faltaban 14 minutos, para que terminara el encuentro, el cual, cuando faltaban 20, ya deseábamos que terminara, porque empezaba ya a caer en un letargo, y no lo digo por la falta de intensidad, de la selección mexicana, sino por lo que representó en algún momento, la baja de juego del equipo de Irlanda, que todavía le alcanzó, para anotar un gol, y descontar y poner el 3 a 1, este fue el gol de Raúl Alonso Jiménez, que fue mediante la vía penal, y la selección sub 20, la que está disputando el Mundial de Corea, está ya instalada en la instancia de los cuartos de final, va a enfrentar a Inglaterra, vamos a escuchar lo que dijo Chima Ruiz, después del resultado del día de ayer, por la madrugada, cuando vencieron a Senegal 1 por 0 en octavos, y ya están instalados allá en Corea, en la próxima fase. Un clásico partido de estas instancias, sabíamos que iba a ser complicado, que iba a ser un partido que había que trabajarlo, que había que tener paciencia, sabíamos de las virtudes del rival, un equipo físicamente fuerte, que desdoblan bastante bien, y que son rápidos y habilidosos, pero también nosotros teníamos que proponer el juego, crear nuestras opciones y ser contundentes, y bueno, al final, gracias a Dios, tuvimos la recompensa. En otra información, la Champions League, mañana verá ya su punto final, el encuentro por la orejona, como se le conoce coloquialmente, se va a disputar en la sede de Cardiff, en el Estadio Millennium, de la ciudad de Cardiff, con una capacidad para 74.500 aficionados, se va a llenar este estadio, porque se va a enfrentar Real Madrid y la Juventus, por la disputa de la versión 2017 de la Champions. Real Madrid tiene 11 campeonatos, va por la duodécima Champions, desde que la ganó en la primera ocasión, recordamos, en 1956, y la última fue en el 2016, la Juve va apenas por su tercer título, lo ha ganado en el 85 y en 1996, Real Madrid lo ha intentado más veces, o ha llegado más veces que la Juventus, al momento de disputar una gran final, va a ser de pronóstico reservado, aun y cuando el Real Madrid pudiese parecer, más poderoso en cuanto a plantel, créanme, la Juve y el catenacho italiano, la forma en la cual juegan, la bella señora del fútbol, la bella señora del calcio, mañana va a dar mucho de qué hablar, este encuentro va a ser, en la hora del tiempo del centro de México, a las 13 horas con 45 minutos, seguramente de los eventos, más vistos a nivel mundial, en la mañana, se va a enfrentar Real Madrid a la Juve, en la final de la Champions, ya para concluir en los deportes, ayer comenzó en las finales de la NBA, la victoria para los Golden State Warriors, holgada de 113 puntos a 91, no sé si esto es el presagio de una barrida, no creo que los Caps, vendan muy barata su derrota, y el próximo partido será el domingo, este domingo se van a enfrentar, en el segundo de la serie, los Caps y los Golden State Warriors. Eso es lo que tenemos en los deportes, yo les deseo que tengan un excelente fin de semana, vamos a una pausa, y regresamos con Claudia Vázquez, con más de RT Noticias, buen día.